Morelia, pese a que la dirigencia de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, a cargo de Víctor Manuel Zabal Aurtado, afirmara que el acuerdo en Asamblea General fue el de levantar los bloqueos. Los manifestantes no lo hicieron en su totalidad y se mantuvieron en las vías del ferrocarril en cinco puntos. Esto, mientras el gobernador Silvano Aureoles anunciaba en su cuenta de Twitter que se encontraba en reunión con el secretario de Educación Pública Federal, Esteban Moctezuma, y que estaban en espera de los dirigentes de la CNT para iniciar el diálogo. A lo largo de ayer se estuvo especulando sobre la hora exacta en que el ferrocarril de la empresa Kansas City Southern retomaría su actividad de manera cotidiana y ello no ocurrió debido a que solo dos de las regiones de la Coordinadora acataron el acuerdo y se retiraron de la vía para permanecer a un costado en espera de que se pudiera generar la indicación de un nuevo bloqueo. Michoacán paga quincena y compensación a CNT de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, del Estado, en los municipios de Mújica y Lázaro Cárdenas se reactivó la circulación del tren, mientras que en Maravatio, Uruapan, Pátzcuaro, La Piedad y Yurecuaro los trabajadores de la educación se mantuvieron sin novedad en las acciones de protesta que realizan desde el pasado 14 de enero. De manera paralela, entre los agremiados a la sección 18 circuló un mensaje que extrañaba el desacuerdo de los integrantes de algunas regiones en lo referente a poner fin al bloqueo de las vías férreas, las bases movilizadas fueron claras ayer en la reunión, no liberar las vías hasta no tener fecha y hora para tal reunión, esa es propuesta intermedia que la misma Coordinación General propuso, por lo tanto se sostiene la toma de vías, dijo de manera enérgica, Zabal a hurtado negó en rueda de prensa que existiera desacuerdo o ruptura al interior de la sección y que el acuerdo de desactivar los bloqueos que impedían el paso del ferrocarril era resultado de un consenso en el que se cuidó mucho la unidad, luego de que el gobernador del estado señalara que el magisterio estatal recibe bonos, hasta por lástima, el representante de la sección 18 de la CNT aseveró que no renunciarán a ningún logro del gremio e incluso señaló que la falta de pago de los 25 bonos que se tienen minutados vulnera las finanzas de los trabajadores de la educación. CNT no cede. En sus demandas, si se deben varios bonos, estamos hablando por el orden de los mil millones de pesos, la dificultad es que a los compañeros federales les pagan los mismos bonos que se adeudan a los estatales. Por eso, se nos hace fuera de lugar que el ejecutivo estatal salga a decir que tenemos bonos de miseria, de lástima y de regalo, son conceptos que no se deben manejar porque los educadores de Michoacán no nos merecemos ese trato. Afirmó el líder, circula el primer tren sin llegar a acuerdos y con pérdidas por más de 17 mil millones de pesos debido a los bloqueos a las vías férreas, donde 8.200 contenedores quedaron varados en 129 trenes con 1.200.000 toneladas de mercancías, materias primas y productos para la industria, y una erogación federal de mil millones de pesos. Ayer los maestros de la CNT levantaron el cierre, tras 17 días, en el puerto de Lázaro. Cárdenas, al filo de las 12 y 35 del mediodía hora salió el primer tren carguero con 200 contenedores y el segundo a las 3 y 35 de la tarde horas, también con el mismo número de contenedores, los cuales esperan llegar a su destino. Algunas de las empresas y organismos que sufrieron daños debido a esta situación fueron de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el acero y productores de Berris.